Porotitos con rienda y longaniza ¿Qué puede ser más chileno? Solamente el mar y la cordillera Ese que ponemos una sola cucharada y nos recordamos a la infancia A la abuela, a la tatarabuela Ese que es más clásico que Chile Metiendo un golcito en el mundial Ese que nos encanta y nos fascina Más chileno que el cóndor y el huemul El viva Chile, que los ríos Que el Chiripiélago, que Chilueca, Arica y Punta Arena Y que todo lo que pasa en nuestro desierto También en nuestra Patagonia Corte Porotitos con rienda, preparación clásica Chilena de cuchara para Aquí vamos a ver cómo cortar los tiempos Para que queden tremendamente deliciosos Y no nos demoremos tanto Y como todo en la cocina chilena Parte con un buen sofrito Y como casi todo sofrito, parte con una cebollita Vamos a picar una cebolla Bien chiquitita, bien bien chiquitita Como ya hemos visto muchas veces Haciendo el corte hacia un lado De la cebolla Luego separamos en secciones Y la repasamos en el otro sentido Tenemos una olla Donde vamos a partir haciendo el sofrito Le vamos a agregar un poquitito de aceite Puede ser de oliva o vegetal La que a usted más le guste Yo voy a ir con un poquitito de aceite de oliva Inmediato vamos con la cebolla Queremos que sude, que quede blandita Que quede blanca Pero que no se nos vaya a quemar Unos ajitos picados Bien chiquititos Y que van después de la cebolla Con tal de que se nos queme La cocción del ajo es un poco más corta Ají color, orégano seco Y un poquitito de comino Ojita laurel Y aquí tenemos el curry nacional Vamos directo a la olla Algo de gusto personal Siempre tiene que tener un poquito de picor Luego agregar una pastita de ají También chilena Esa clásica que siempre uso La de Villa Prat Perfecto Aquí solo nos queda Condimentar con un poquitito de sal Para que se funda mejor lo que se está cocidando Y quede más blandito Y vamos trabajando las capas de sabor Zapallo, camote, criaturero Clásico chileno Picado chiquitito Esta preparación no es como las clásicas No estamos adelantando Que no se cocine en el caldo Sino que le vamos a dar Un poco de sabor En este sofrito Dejamos cocinar Uno minutito Y nosotros vamos Por el resto de nuestro ingrediente Los porotos Que ya los cocinamos Por una parte Ya hicimos una preparación Y la otra Que salió de la olla de presión Está descansando en el refrigerador Esto es lo que comenté De que siempre Tienen que descansar Con el caldo Así nunca se desidratan Este caldito que ya se cocinó Toda la legumbre Con la cebolla y el ajito Esto va completo a la olla Tenemos los porotitos Con el zapallo andando El caldito Bien, bien viscoso Y falta que se cocinen Tres ingredientes Por una parte El zapallo Que entró crudo Luego Los tallarines Y también Una selga Que la vamos a agregar Y por eso Rectificamos con agua Porque va a reducir Y reducir Y la cocción De estos ingredientes Va a absorber Parte de esta agüita Y siempre queremos Que queden Bien denso Tenemos los porotitos Y siempre duele el alma A los italianos Vamos a cortar la pasta Vamos a ir con la longaniza Fresca Artesanal de chillán Que a mí me mata Pero primero Vamos a templar Un sartén Porque queremos Que quede Bien, bien, bien Doradita Y la ponemos A fuego fuerte Esta longaniza Fresca Va a tener Una diferencia A como siempre se hace La vamos a abrir En mariposa Con tal de que La capa interior Quede bien, bien, bien Doradita Y por dentro Algo cremosa Vamos a hacer Un juego de textura El porotito Blando con esta longaniza Mamá Perfecto Y vamos con ella La segunda El equipo Y por qué Se llaman porotos Con rienda Antigua tradición De agregar Los tallarines Para que se asemeje A los clásicos Porotos de campo Que se preparaban Con el cuero El chancho Y este cuero Para que dé sabor Y también textura Y sea más proteico Lo cortaban Bien, bien, bien Finito Para que alcance Para todos Durante todo el invierno Y ahí Este clásico Al pasar a la ciudad Al no tener siempre El cuero a disposición Se le incorporó Los tallarines Damos vuelta Y esperamos Vamos a rectificar Cómo está el punto de cocción De los tallarines Mmm No necesita nada más Tiene el punto de sal Perfecto Y ese picor Muy rico Se siente la selga Al tallarín Le dio toda esa viscosidad Apagamos fuego A todos estos guisos Les encanta Descansar unos Cinco minutitos La olla Así Está más bueno En todo este aceitito Que fue soltando La longaniza Que es la típica Manteca Que se usa en el campo Vamos a agregar Una cucharadita De ají color Y aquí es donde Hacemos una preparación Clásica La color Nos acercamos El sartén Y vamos Que se condimente Solo un poquitito Y apenas Tiene contacto Le vamos a bajar El fuego Porque no queremos Que se nos queme Que lindo Y emplatamos Los porotos Vamos sirviendo Que haya de todo En el platito Opa Pero que maldad Una cebollita En escabeche Ay, ay, ay Este plato Ya zapatea Impresionante Volver a hacer El sabor de siempre La cremosía De los porotos Con el amor Que tiene la color Más la potencia Que la longaniza Y el escabeche Nos da la fuerza Para grabar este Y los 16 capítulos Que nos quedan Que rico Y los 16 capítulos